Casu Pegasus, la sombra de Marruecos, atención a corrala al gobierno de Sánchez ante la colaboración francesa. Sánchez se las prometía muy felices con el archivo de Casu Pegasus. Y cuando el juez le pidió información a Israel, Israel no le respondió. Y los abogados del Estado dijeron, venga, mejor que mejor. Pero lo que no esperaban era la información que el Mossad le ha llevado a los servicios secretos franceses y estos han remitido al CNI y a la Audiencia Nacional Sánchez. Si es que por ahí van los tiros, si es que por ahí. Si es que cuando salga lo de Begoña y los negocios inapropiados en Marruecos, Pedro Sánchez no puede estar en la Moncloa porque es que directamente, amigos, va a ser posiblemente o presuntamente uno de los mayores escándalos de la historia de España. Esa es la realidad. Señor Fernando Sánchez, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Muy bien. Usted que tiene nuevas noticias sobre esto. Es que, claro, la clave de Pedro Sánchez de esa carta no es que habrían abierto diligencias contra Begoña Gómez. La clave de si Sánchez se va el lunes, que todos estamos deseando que ya llegue el lunes, es precisamente por esa nueva información que ha llegado de los servicios secretos franceses. Y le tienen directamente acorralado porque lo de Begoña Gómez, que te abran diligencias, muy bien. No dice absolutamente nada para lo que es Sánchez, pero eso otro sí puede hacerle directamente saltar del sillón de la Moncloa. Hay una cuestión, es que ha coincidido en el tiempo. A ver, para empezar, nadie escribe una carta como la que escribió Sánchez para luego no irse. Es decir, si después de escribir la carta que has escrito, luego llegas el lunes y dices, no, que me quedo, bueno, es que no puede ser. A ver, es que el personaje también quizás esté en la línea del límite de lo que algunos entendemos por el equilibrio, ¿no? Porque es que verdaderamente es un, vamos, es un sujeto que no, pero vamos, nadie, lo normal es que después de escribir esa carta es que se vaya. De hecho, ha aportado unas informaciones el periodista Javier Negri en su portal, en el portal de noticias del estado de alarma, en el cual dice que a Zapatero le ha confesado que sí, que se va a ir. Y por eso, en fin, digamos, el arrebato movilizador de Zapatero para ver si entre todos le insuflan ánimos. Le insuflan ánimos toda la izquierda, ¿eh? Porque no solamente es por parte del PSOE, es que ya son todos hasta sus peores enemigos como Irene Montero y compañía, que mira que la humilló, ¿verdad? Y le han estado dedicando ahí, bueno. Bueno, yo lo que digo es que el tema de Pegasus coincidió en el tiempo. Y también te digo que si se va, el lunes dice que se va, desde luego no es por los motivos que ponía la carta, eso con toda seguridad. Eso es así. Otra cosa es que hay dos temas importantes. Bueno, lo de Pegasus coincide en el tiempo y eso sí que es un dato clarísimo. Porque, a ver, es que Francia sufrió el mismo tipo de espionaje con el mismo software que sufrió España. Es decir, miembros del gobierno francés e incluso Macron. Pero, bueno, aquello acabó muy diferente de España. Aquello acabó con Macron pues cantándole las 40 al rey de Marruecos, ¿verdad? Y poniendo unas relaciones más bien bastante tensas. Sin embargo, que se hubiera producido una situación, una intrusión de ese tipo con el robo, con la captación de casi 3 gigas de información solo del móvil de Sánchez. También hubo el móvil de otros ministros. Pero del móvil de Sánchez llevó casi 3 gigas de información. Y que justo a continuación, pues, oye, sea el cambio total de relación con Marruecos. Y además una evidente sumisión. Porque es que la sumisión a Marruecos es algo demasiado evidente como para que se pueda discutir. No es discutible, es demasiado evidente. Entonces, claro, si vemos la diferencia de reacción de Francia cuando sufrió esa intrusión y de España, pues entonces decimos, bueno, ¿aquí qué ha pasado? O sea, a lo mejor en Francia encontraron cosas normales, digamos, para encontrar en los móviles. La realidad es que el espionaje fuera obra de Marruecos no lo decimos nosotros. Lo ha dicho la propia Unión Europea. Y que Sánchez está chantajeado, tampoco hemos sido los primeros en decirlo. El que primero lo dijo fue el podemita Jaume Assens, ¿no? Que lo dijo con absoluta claridad. Y así lo publicó La Vanguardia abriendo... Señor Sancho, vamos a especular. Si ya la noticia que están diciendo es que Sánchez ha confesado a Zapatero que se va, no se va a ir porque habrán diligencias contra sus mujeres, conociendo a Sánchez. Por eso no se va a ir. Entonces, la teoría de que Pegasus y los datos que tiene Marruecos sobre Sánchez, sobre su gobierno y negocios no adecuados de su mujer, podría ser la teoría más acertada para la decisión que tome el lunes. ¿Por qué él solo se va a ir si tiene información o si cree que va a salir información todavía muchísimo más grave contra él y contra su mujer? Bueno, él se va a ir porque ve una situación sin salida, porque no tiene otra salida. También puede ser porque vea que no va a sacar adelante la amnistía finalmente, en fin, que no se va a poder aplicar y que le van a exigir ya el referéndum, que vea que en los próximos meses la legislatura está acabada y que van a ser unos meses agónicos, en los cuales va a sufrir mucho y va a ir a peor. Eso también podría ser un argumento que no tiene nada que ver con lo que ha escrito en la carta, pero es plausible y es entendible y es posible que una decisión así la pudiera tomar también por ahí. Lo que pasa es que como muy bien estás apuntando y además lo apuntaste el otro día y hemos hecho un vídeo sobre eso, que lleva ya bastantes visualizaciones, parece que anda ya por cerca de 30.000, ¿verdad? Lo apuntaste ayer Jesús Ángel sobre el tema de la coincidencia en el tiempo, en cuanto se ha abierto de nuevo el sumario Pegasus, las investigaciones, y luego hay otro aspecto muy importante, que es el papel de Israel. Yo sinceramente creo que después del desafío brutal que Sánchez, un mandatario occidental, ha hecho a Israel, bueno, yo creo que ahí Israel no pone la otra mejilla, nunca ha puesto la otra mejilla. Israel tiene uno de los servicios secretos más preparados del mundo, o sea, el Mossad no es cualquier cosa, y desde luego Israel no va a dejarlo pasar. Es evidente que no va a dejarlo pasar. ¿Qué es lo que tiene Israel que pueda estar relacionado con Sánchez? Bueno, Israel, según parece ser que en una reunión en Bruselas entre agentes del Mossad y del CNI, les dijo que todo lo que había sacado Marruecos lo tenían ellos, a través del Sowad Pegasus, ya que Israel lo tiene también. Si luego Israel mueve los hilos, además, a través de terceros, ¿verdad?, para que todo esto empiece a decir, bueno, que sean como los avisos, que luego vendrán también por detrás en cosas que obviamente no sabemos, ¿no? Pero que, vamos, que yo estoy absolutamente convencido, Jesús Ángel, de que un desafío de esta naturaleza, de un mandatario occidental, intentando además poner, ya no es una opinión que viertes en una... Oye, es un gobierno que es que parte de ese gobierno está saliendo a defender a Jamás en manifestaciones. Es un presidente, como decimos, un mandatario occidental, que no se limita con dar sus opiniones, sino que organiza una gira para intentar poner a la gente en contra de los intereses de Israel. Bueno, es que Israel, como te digo, no se ha caracterizado nunca... Sí, Israel, no perdona, Israel siempre cobra sus deudas. Exactamente. Y eso, ya llevábamos tiempo diciendo que Israel tenía toda la información de los móviles de Sánchez y que la iba a actuar, la iba a actualizar en el momento más complicado para él, que puede ser este. Puede ser este. Además, el hecho de que tenga... Termine usted ya, don Fernando, termine usted ya. Parece que está absolutamente contrastado por el CNI. Es decir, que... Y además, en la reunión que mantuvieron ambas agencias, parece ser que incluso le dijo que el contenido era bastante delicado. Pues don Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Igual. Y siempre un placer tener al hombre de moda con nosotros aquí en El Mundo, al Rojo. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Un buen abrazo. Gracias.